¿En qué piensas cuando digo hogar y familia? Para mí, hogar es el lugar al que perteneces, en el que te sientes seguro. La Tierra, nuestro planeta, está repleto de maravillas que parecen sacados de aquellos sueños que quisiéramos volver a repetir. Pero la verdad es que la seguridad de nuestro hogar se ve afectada, justamente por nosotros mismos. No somos Dios, la Tierra nos precede, nosotros debemos custodiarla. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no tendemos la social. Se producen cientos de millones de residuos por año, así como desaparecen miles de especies. Además, la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana genera un continuo cambio climático. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, pero también deben atender los problemas generados por la crisis ecológica. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. ¿Y tú, qué tipo de mundo quieres dejar a quienes te sucedan?